y comienza ya tenemos a Krauser ahora sacando a su Luigi tenemos a Arifo ahí cargando el mazo poderosísimo de King DDD recordemos que esto ya es top 8 y esto ya es 3 de 5 muy bien ahí acosándolo Luigi veamos como piensa tomar el primer stock de Arifo Arifo muy bien quitándolo de la orilla quitando la presión Luigi regresando los gordos uy parecía un spike de parte de Luigi venía el 2 frame no lo logra un poco de fuego lo regresa excelente venía ese off smash no le pega nada Luigi regresando los gordos ese off smash el remolino de la perdición y esto ya está a favor de Krauser Krauser que ha sido el día de hoy ha tenido un juego muy bueno muy bien ahí los combos de Luigi 50% 62 62% de un combo señores viene el spike uy lo quería hundir con todas las de la ley down smash se lo quita vienen un poco de los gordos esta vez si logra pegarle viene uno para cuidar la orilla y venía el spike de parte de Arifo no alcanza a darle viene el up tilt no es suficiente cabezazo del pato ahí regresando el gordo muy inteligente Arifo parece que ese forward tilt es suficiente uy aguantando ahí viene recovery de Luigi oh la condición es tremenda destruido ahí con el masazo directo muy bien ahí usando la aspiradora el destapa caños y todo lo necesario para poder succionar ese pato y ya fue más fuerte el backer de Luigi que la succión del King Didi vienen los combos lo quería agarrar con la aspiradora y comenzar la puerca de combos de Luigi ahí aguantarlo muy bien viene el grab 17 30% 39 39% esta vez ahora 50 64 otra vez 77 está listo para morir no es demasiado pesado tomaba la espalda quería sorprenderlo con el brinco asesino de Luigi Torbellino 111% Arifo lo trae como piñata por todo el escenario 2 frame parece que lo va a spikear no muy bien Arifo quitándolo otra vez de la orilla del escenario para poder regresar Torbellino la perdición y se va señores esto es eficiencia en el juego no duró casi nada muy bien Krauser tomando el rules viendo que que escenarios va a banear y esto se está poniendo muy muy bueno muy bien tenemos a nuestros jugadores veamos que van a elegir otra vez Luigi contra King Didi y el misil verde contra el siempre perfecto King Didi regresemos a nuestro juego y que comience empieza Arifo a venir un poco más castigando con ese forward smash oh por dios quien está tomando corona en el venue bueno vienen aquí unos algunos tears de Luigi tratando de condicionar a Arifo bien venía el misil gordo desde la boca del pato para el mundo condición tremenda y se le deja caer el mazo con toda la fuerza un poco de succión Luigi también tiene lo suyo veamos Arifo regresó con todo sabe que no puede dejar que la ventaja crezca más un misil gordo otra vez ahí ese gordo cuidando la orilla uy Arifo muy bien cuidando esos mazazos parece hace ver como que fuera muy fácil acertarlos ahí haciendo un poco de mind game saltando junto con el mazo esta vez no lo logra muy bien lo eleva Luigi con ese off smash uy parecía que le entraba el backer de King DDD torbellino no es suficiente no alcanzó a agarrarlo de manera efectiva parece que le quiere romper el escudo excelente el down smash de Luigi 93% está contra las cuerdas en este momento uy bien en la condición otra vez voy no voy muy bien Krauser aguantando solo un grab es suficiente para hacerle como 60% de daño excelente regresando los gordos aguantando el backer y se va con ese uphill esto está a favor de Arifo tiene un stock de ventaja veamos vienen más gordos para tratar de incrementar la ventaja en porcentaje viene no son combos realmente ahorita de Luigi ah excelente el parry al gordo viene la condición de manera horizontal uy viene el down smash solo para hacer un poco de daño al misil verde bien el misil verde está salvo santo dios le hizo el mil años de dolor por atrás y esto ya está otra vez casi parejo si le mete el combo lo empareja uy casi y el público lo sabía el público suspiraba que sabía que esto suspiraba era para más 56 85 uy el backer peligrosísimo de Arifo parecía que se llevaba el stock muy bien la lectura y redacción mil años de dolor de parte de Kakashi Kakashi Luigi uy el gordo el gordo en la parte donde nos gusta de final justo en la esquina para que nadie se pueda agarrar muy bien Luigi lanzando uy venía el torbellino la perdición no alcanza a meter ahí no alcanza a meter aquí ni de la licuadora el par y el gordo el par uy quería un down smash la lluvia de fuego muy bien lluvia de fuego para despejar el área de los gordos uy casi le da ese gordo uy Arifo ya lo esperaba con el masazo el misil santo dios hermoso hermoso señores en su último aliento de vida Krauser saca el misil milagroso tomando el último stock de Arifo Arifo tenía todo el momentum toda la ventaja y vaya que lo agarró de sorpresa como ibas a tequear eso así de la nada y bueno ya estamos otra vez con el tercer juego 2 a 0 favor favor Krauser Arifo necesita un juego ya lo necesita para tener para poder seguir en winners y llegar más fácilmente a nuestras finales ya empieza el tercer juego empiezan los grabs de Arifo lo sabe tiene que ir con todo viene ya 49% de daño parece el game de manera horizontal uy genial Luigi se aferra y ya no alcanza a llegar esto este Arifo llegó con todo viene el spike la destrucción si tú me la haces yo también viene el absorbe un poco distanciándolo ahí levantándolo con el upper el torbellino rompiendo un poco las acciones de Arifo Luigi venía con el game tratando de pegarle a Arifo y que chocara con el stage un poco de fuego más fuego viene el down throw un forward air viene la condición una vez más esa técnica que estamos viendo bastante consistente venía el spike de parte de Arifo estos parecen Dragon Ball parecen peleadores de Dragon Ball Z se están peleando en todos lados menos en el escenario uy muy bien Luigi viene el masazo directo aguantando ese forward smash ligeramente cargado viene ahí quemando los gols uy no alcanza a rodar del otro lado y es atrapado por el forward smash de Arifo Arifo tiene todavía de esos tres vidas Krauser uy venía el máximo de sonor del smash señores y no alcanza hubiera sido delicioso de ver y quería llevar ahí al gordo y al king Didi hey señores ¿por qué se lleva mi control? bueno seguimos con esto muy bien ahí Arifo tratando de mantener la ventaja no perder sin embargo se engolosina ahí tratando wow venía el estapacaño de la perdición bien ahí que mandándole un poco de agrura hacerse aquí, DDD, aguantando ahora en el escudo viene el backer, no lo logra veamos si Luigi consigue un graf es capaz de emparejar esta esto bien hecho, rompiendo ahí ese mix-up, evitando el golpe letal de DDD, viene el graf vienen los combos, uno, dos hits 77% ahí el bait con el gordo para que Luigi le pudiera pegar y Arifo Santo Dios parece que regresa, regresó efectivamente, Down Smash, sigue vivo, sigue vivo señores uy, el gordo intercepta el misil verde, Luigi evitando el Down Smash sorprendiendo por atrás señores, hace hace unos momentos vimos un comeback hermoso de Krauser, esto podría ser el segundo comeback de la noche uy, lo baitea hermoso vienen los combos, viene el spike uy, este Luigi está inspiradísimo, y le cortan ahí la inspiración con ese backer esto está dos a uno Arifo vive un poco más si Arifo sigue con esto un momentum, podría meter a Krauser en problemas y vaya que sí los amigos se ponen pedos por nosotros, mientras les partimos la madre en el Smash Krauser está listo toda la concentración Arifo de igual manera está listo para el cuarto juego de esta Winner Semifinal el público aplaneando a Krauser aquí en el venue del SA Querétaro viene Arifo comenzando con unos cuantos gordos ya lanzó dos en lo que va del juego unos cuantos segundos ya cuantos gordos muy bien Luigi haciendo una pinta como que cae en la técnica de absorción de DDD un poco de fuego le pega al gordo el gordo le pega a KingDD viene el quería ahí hacer un poco de daño espaciar el backer poderosísimo y aparte que lo puede espaciar KingDD Down Smash quemando ahí a los gordos para que puedan pegarle a su amo ahí la absorción bien, excelente la presión ahí de Krauser uy, parecía que le daba ese gordo no, no le dio venía el backer alcanza a librar el mazo de DDD se hace hacia atrás mejor DDD absorbe el fuego de Luigi y se lo regresa uy, está justo detrás de él viene el up-in el upper upper uy, excelente uy, aguantando con el escudo he hecho una canica le regresa el gordo con el misil si regresa viene la condición tremenda uy, aguantando 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 muy bien Luigi no, desesperándose le regresa el favor down smash a down smash ahora uy, Arifo tratando de mantener la distancia poder tomar el stock con un gordo sin exponer mucho el físico vaya que sí le conviene para tener más ventaja uy, el estapa caño casi llega ese grab de Luigi si lo toma le mete 60 ya, 67% ahí fue muy bien el DI alcanza a zafarse 7% únicamente parece que Arifo se está adaptando a los combos de Luigi ya se pudo solamente recibir un hit down smash uy, excelente spot dodge el mazo le pasó por un lado a nuestro plomero verde favorito DIDIDIM igual absorbiendo objetos lanzándolos una vez más tratando de hacer daño seguro el spot dodge spot dodge a destrucción como pide Luigi esto está hermoso vienen los combos 46, 53 y se quedan 53 53% aprovechando Arifo muy inteligente las plataformas de Pokémon Stadium viene un poco de fuego uy, venía el mazo cargándolo mientras cae muy inteligente de parte de Arifo aprovechando el tiempo de caída esto está a favor de Krauser tiene un stock más tiene 60% más Arifo con ese gordo lo reduce a 40% lo absorbe parece el spike está condicionando muy bien con los gordos uy estuvo muy incómodo Arifo muy bien le pega haciendo el tech perdiendo ese stock ahí fuera del escenario Krauser tiene 126 de daño ahora parece que el comeback puede ser de parte de King Dedede uy vienen los jabs el dash attack de Luigi vienen los golpecitos lo va a spackear lo va a spackear lo va a spackear uy aguantando el armor de Lopi uy la misma animación lo empuja y Krauser gana 3 a 1 ese hombre es más le pasó Rosano ¡No! 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 Gracias.